Hola, esta vez les voy a dedicar una canción a las mamás con mucho cariño, con mucho respeto Gracias mamá por lo que soy y también por lo que no soy Discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer Mamá recuerdo en mi niñez tu sacrificio y tu amor Hoy mira el tiempo que pasó como cambié y para mí para mí Tú creíste en mí y soñaste también y te pido perdón si una vez te olvidé lo que soy y quién soy es gracias a ti y te quiero Perdona si te hice llorar si alguna vez no me decí y las tormentas que causé no estuvo bien no estuvo bien ahora lo sé ahora lo sé tú creíste en mí tú creíste en mí y soñaste también y ahora sé por qué yo tomé mi decisión lo que soy y seré es gracias a ti y te quiero te quiero gracias mamá quisiera quisiera verte sonreír que por mi vida que por mi vida seas feliz tú estás en cada decisión que yo tomé que tomaré lo sé tú creíste en mí y soñaste también hoy te debo lo que soy mamá